Ningún país tiene más electores que India. Hace un mes se iniciaron las elecciones presidenciales, ayer terminaron y su resultado es un cambio en la política india que sale de las manos de los sucesores de Gandhi para quedar en la nueva derecha. Cristina Navarro. Silvia, la clave del nuevo Partido Popular de India fue enfatizar los casos de corrupción en la que se han visto envueltos los miembros del partido del prócer. Después de un mes de votaciones en la India donde sufragaron más de 551 millones de personas, el país celebra con multitudinarios desfiles la elección del primer ministro Narendra Modi del partido opositor Baharatyya Hanata, quien se considera nacionalista y de derecha. Con este triunfo la oposición retorna al poder después de 10 años de dinastía del partido del Congreso de la familia Gandhi. La familia Gandhi, gran derrotada en estos comicios, entrega el poder en medio de escándalos de corrupción, déficit económico y falta de liderazgo de sus cabezas. Los Gandhi han aceptado los resultados y dicen estar dispuestos a seguir trabajando por su país. La flor de la safrán, símbolo del partido de la oposición, se exhibe en los lugares públicos y con bandas de música, tambores y bailarinas se amenizan las celebraciones de los seguidores del nuevo primer ministro. A su llegada triunfal a Nueva Delhi, Modi dijo que empezará a trabajar para impulsar la economía, su principal reto, y prometió buenos tiempos en los próximos cinco años. El triunfo de Narendra Modi fue bien recibido por la comunidad internacional. Estados Unidos lo invitó a visitar Washington después de haberle negado la visa durante nueve años.